Nosotros crecimos en la pobreza en Encachilluyo. Pasada nuestra generación, nos vinimos a activar para tener una mejor calidad de vida. El problema con el agua era que tenía mucho arsénico, entonces hubo que hacer una modificación donde se tuvieron que instalar filtros para que el agua se pudiera mejorar y pueda ser revestible porque no se podía tomar. Todos nos enfermábamos de la guata. Prime se contactó con nosotros en el área de comunidades aledañas. Ellos hicieron su presentación antes de que hicieran la inversión. Prime Energía colaboró con mejorar, yo diría, el equipamiento que tenía el Comité de Agua Potable Rural de Cachilluyo. Nosotros lo que hicimos fue proveer de algunos insumos, de algunas herramientas también para mejorar la calidad del agua potable y también mejorar la gestión del Comité de Agua Potable Rural. Cuando ya obtuvimos el agua potable, todos éramos muy felices, podíamos lavar. Las mujeres en Cachilluyo somos muy empoderadas. Las mujeres de Cachilluyo somos luchadoras, somos soñadoras. Queremos ver bien a nuestro querido Cachilluyo. El liderazgo femenino aquí en Cachilluyo es notable. No es de ahora, es un liderazgo femenino que ha sido capaz de sacar temas tan importantes como el alcantarillado para Cachilluyo, la pavimentación para Cachilluyo. Nos hemos hecho luchadoras por lo mismo que nos ha tocado vivir. Nuestras viejitas, nuestras abuelitas, nuestras mamitas, ellas no exigían nada, no eran escuchadas ellas. Ellas estaban calladitas en sus casas. Y fue ahí donde cambió ese estigma, donde ahora nosotros sabemos pedir y luchar y tenemos más fuerza. Los entrenamientos recientes no pueden vasosis, seguidores, nuestros quebramos Hawking y 즐ro la paz para los comentarios. Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkrw…